El número 4, yo soy el 6, el número 4, 35 años, subcampeón de campeones de fisiculturismo en el 98, campeón argentino de fisiculturismo en el 97, música para el señor José Álvarez. Hola José, guarda ahí. ¡Marchino! 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 ¡Pero perdón! ¡Pero perdón! ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué vendrían a hacer esos? Pero, ¿con qué peso hay que agarrar para que te crezca esto de acá? Esta cosa que tenés acá. ¿Con qué le das ahí? Trapecio, pero es genética. No hago. ¿Cómo? Me cagaste. Trapecio es genética. Esto es trapecio. Digamos, hay que hacer peso muerto con mancuernas, pero yo no lo hago. Es genética. Ah, ¿naciste así? Haciendo otros ejercicios, se me formaron. A ver cómo es. Marcillo, vos no lo tenés, ¿no? Yo en Bolívar no nací genéticamente con un trapecio atrás. Claro. A ver, trávense los dos a ver cómo quieran. Pará, a ver. A ver si genética vino. Genética, genética... Bolívar, Bolívar, te amo, me diste todo, pero no me diste genéticamente el trapecio. Por favor, que entre genética. ¿Cómo sería? A ver, ahí vamos, genética. No. No hay nada, Marcelo. Genética, por favor, por favor. La mano que viene, Marcelo. No, no, no hagamos ese fuerte porque... Va a tener que ir al baño. Vos estabas proporcional, no podés tener. ¿Tenéslo acorde a tu cuerpo? Nada. Pero, perdón, no puedo llegar nunca... No me quité la ilusión de pibes. Claro. ¿No podés llegar nunca a tener ese cuerpo trabajando 1 o 2 horas por día? No. 2 horas no. En 40 años sí. Y, pero voy a tener 80. Y, bueno, hacemos el programa de vuelta para que te presente. Arrancaste a los 26. En una comería. En una comería. 80 kilos. 80 kilos. Si aborrancaste a los 26, tenés 35. Yo, en 9 años, con 51 pirulo, termino con el trapecio colgado de acá atrás. 4 años los hacés y 5 de mantención, nada más. ¿Y con una operación no se puede? 51 pirulo. Si me agrego algo, viste que las minas se agregan tetas, todo y se dice... Yo también. Viste que las farándulas se ponen todo y Tidoni se agregó un trapecio atrás. Una molleja por eso. Es raro una cosa acá. Una morcilla, claro. Fuerte el aplauso para el señor José Álvarez. José Álvarez.